Este segmento es presentado por Ancestry 939-339-2847 Europarts 464-1101 Elias Performance 464-7596 Cassiano Landscaping 216-3129 Yamin Payne Center 834-2059 XC Mode 688-6533 Javier Auto Coalition 922-9187 Saludos, les habla Andy Talavera de este segmento Fiebre Explosiva Y hoy nos encontramos en la pastelería de Amor y Lealtad Aquí en el pueblo de Mayagüez Y nos acompaña Sestri, conocido como el verdadero volt Para presentarle el auto explosivo de la semana Y es que estaremos hablando del modelo GTR R34 Bispec de la Nissan Este auto es uno que es completamente versión japonesa ¿Por qué? Porque su guía está al lado contrario de lo que estamos acostumbrados a ver Es del año 1999 y actualmente tiene un costo de 140 mil dólares El corazón de este auto es acompañado por un motor RB26 de 2.6 litros Twin Turbo El cual de fábrica genera 280 caballos de fuerza Con 293 libras de torque Pero lo más importante y lo más atractivo de este auto Es su color conocido como el Midnight Purple Pearl 2 En Arroyabichuela, un Midnight Violeta Perlado Así que una vez más, gracias a cada uno de nuestros auspiciadores Que hacen que el auto explosivo llegue hasta la sala de tu hogar Recuerda que puedes encontrarnos en las redes Tanto en Facebook, Instagram y Twitter Como también puedes buscar nuestro canal de YouTube Y suscribirte bajo Explosión TV Para deleitarte de esos temas pasados y presentes Así que con Sestri, el verdadero amor Seguimos en Explosión TV El pasado segmento fue presentado por Después de María Pinchos Artesanales 939-638-8980 El Boío Restaurant 787-851-2755 Vinum Bar & Restaurant 787-517-4761 O el 834-0074 Casiano Chicken & Rips 787-831-6880 787-652-4950 RRR Computer Express Services 787-255-0889 Mayagüez Auto Body Shop Calle Pous en Mayagüez 787-265-8050